Aquí, sinceramente, esto es un nuevo resumen en el cual ella nos va a contar sus testimonios para que ustedes sepan la realidad en el cual uno pasa a través de nuestras decisiones y nuestro percance en el cual enfrentamos sobre todos los días sobre la vida. Me gustaría que tú te presentes, que tú le expliques a ellos cómo tú te llamas, de dónde eres y de dónde vienes. Me llamo María Nieves Fernández, soy de Puerto Rico, nací en Bayamón. ¿A qué edad tú llegaste aquí a los Estados Unidos? A los 18 años. ¿Vives con tu mamá desde que llegaste? No, me mudé aquí sola. Tan pronto yo me gradué de la high school, pues me vine para acá yo sola. Cuando tú llegaste aquí a los Estados Unidos y comenzaste a vivir sola, ¿cuál fue tu experiencia en la calle? No fue tan cómoda que digamos, pues yo cuando me vine para acá, yo mudé a mi mamá para acá y ella se me enfermó y pues yo me salí del colegio para cuidarla y ella me dijo que yo tenía que, pues que tenía que, ¿cómo se dice? Tenía que abrir las alas, que yo tenía que volar, que no era mi tiempo de todavía cuidarla. ¿Y cuál fue la decisión que te hizo llegar a la calle? ¿Cómo quedarte en la calle y vivir en la calle? A pesar de dos o tres relaciones domésticas, pues cuando mi mamá me dejó, estuve dos o tres años, o sea, yo sola, pero caí en un rooming house, que es donde tienen estudio. Y en ese, yo trabajaba dos, tenía dos trabajos y trabajaba en el aeropuerto en el momento. Y cuando yo empecé, pues en la calle fue porque me habían arrestado en mi propiedad. Ah. Cuando me dieron este, un break, o sea, me dijeron que, que cogieron una semana libre. Y yo les dije que no, porque eso, como quien dice, pues me estoy quedando sin trabajo, pienso yo, ¿verdad? Y entonces, pues discutimos yo y el jefe, como que no, dos días, tres días, cinco días y. Hasta lo que te votó. No, quedamos en acuerdo de tres días que iba a tener libre. Ah. Porque yo no cogía días libres, yo trabajaba, trabajaba y trabajaba. ¿Cuánto tú ganabas cuando tú estabas trabajando? En un trabajo era a 12.50 la hora y el otro era como a 10 pesos la hora. Oh, en ese tiempo, ¿en qué año estamos, en qué año tú estás diciendo? En 2019. Ok. Y, pues, tú me estabas explicando en el cual tú viniste de Puerto Rico y tú no tienes hermano. Sí, yo. ¿Todos tus hermanos están aquí? No, bueno, mis hermanos están con mi mamá. Yo soy la única que estoy aquí, en New Hampshire. Mi mamá y mis hermanos están en New Jersey o están en Puerto Rico. Este, pero en el 2019, cuando a mí me dieron libre esos tres días, este, yo me arrestaron al frente de mi hogar. Y entonces, al arrestarme al frente de mi hogar, no estuve más que los tres días que tenía libre del trabajo, las pasé en la cárcel de esos tres días, completo. Este, pero además de eso, pues, cuando llegué a mi casa, me botaron de mi casa, a la calle porque, pues... Y desde que te botaron de tu casa, ahí comenzaste a la calle. Sí, desde que me botaron de mi casa, pues, me botaron porque me arrestaron en propiedad. O, ¿a qué edad tú comenzaste a usar cualquier cosa ilícita o marihuana? Eh, empecé a fumar marihuana a los 14, pero a los 19, pues, que empecé a hacer cocaína y de ahí, pues, tú sabes, mientras los años pasaban, este, me envolví en una relación eh, bien tóxica, que en realidad, pues, yo pensé que era amor y, pues, por estar con él y, eh, él era un drogadicto. Oh, y te llegó como a entrarle más límite, más fuerte. Sí. Eh, 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 vamos a suponer, ¿cuáles son las drogas que tú has llegado, que tu cuerpo ha, ha, ha soportado? Este, cocaína, mesenfermin, eh, heroína, este... Wow, yo, sinceramente, cuando nosotros escuchamos algo así, eh, toda la persona nos van a criticar porque cuando uno hace un error en nuestra vida, el hombre siempre mira el error del hombre y comienza a criticarnos. Quizá ella haya tenido una experiencia y yo soy cristiano y le estaba hablando a ella de Cristo, de que, ¿alguna vez en este tiempo tú te has sentido sola? Todo el tiempo. ¿O todo el tiempo te has sentido sola? Todo el tiempo. En ese tiempo, ¿tú nunca has pensado en Dios? ¿Cómo, como Dios, yo estoy aquí? Sí, muchas veces. Y incluso he tratado de, eh, 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 he tratado de ir para la iglesia, me he bautizado, yo misma dos veces ya. Eh, ¿a cuál iglesia tú ibas? ¿A la cristiana? Cristiana. O, ¿tú sabías que en este tiempo en el que tú estás, Dios te ha dado una oportunidad para que tú recapacites? Yo estaba buscando a alguien y te vi a ti. Y si tú no abres tus ojos ahora que tú tienes el tiempo, de que las personas que tú dices que están a su entorno, supuestamente son su amigo, pero cuando nosotros encontramos el camino en el cual nos encontramos haciendo cosas ilícitas, esas personas no son nuestros amigos, porque si tú tienes un amigo, él siempre va a querer ayudarte y siempre va a querer sacarte de ese lugar en el cual ella se encuentra. Y de la única manera que tú puedes salir de ese lugar, que tú puedes estar limpia, es si tienes al Señor en tu corazón. De que tú lo aceptas sinceramente y tú dices, Señor, eme aquí, cámbiame, por favor, porque no lo puedo hacer con mi propia fuerza. Porque tu fuerza no va a alcanzar ninguno de los propósitos de Dios, sino la fuerza de Dios. Cuando tú lo llamas. Claro. Entonces, ¿a dónde tú estás viviendo ahora mismo? En la calle. Ella está viviendo en la calle. Y la cosa es fuerte. Porque imagínate a aquellas personas que salen de su país pensando que van a tener un mejor propósito y comienzan a hacer la cosa, vamos a suponer, se alejan de la verdad y comienzan a hacer la cosa porque tú sabes todo lo que tú has hecho que no está bien. Sí, claro. Pero aún, imagínate, ya esa es tu experiencia. Sí. Yo creo que si estuviese con mi familia, pues no estuviese tomando las decisiones que tomó, ¿verdad? Pero al no estar con ellas, pues a veces uno dice, pues, ¿de qué vale? ¿Me entiendes? ¿Y alguna vez en tu tiempo así tú te has tratado de quitar la vida? El 26. ¿El 26? Vete a mes. Tratate de quitarte la vida. ¿Qué sentiste? ¿Una depresión? En realidad, pues, no lo pensé mucho, simplemente lo hice. ¿Qué pasó? Me morí. I overdosed y me levanté en el hospital. ¿Usaste, vamos a suponer, alguna patilla o...? No, este, estaba limpia por un mes y medio. Dios te quiere. Porque si tú, vamos a suponer, el diablo siempre va a tenerte dando fuerte. El diablo siempre te va a atacar. Y yo de la única manera que te digo es que las cosas nunca te van a salir bien si tú siempre estás buscando el mal. El cambio lo hace Dios. Si Dios no está en nuestros corazones, uno nunca puede hacer un cambio. Porque tú me dijiste que el 26 de este mes. El 26 de noviembre. Tú sabías lo fuerte que ha sido tu vida. Después que tú te apartaste de tu mamá, después que tú estás sola, el trayecto de vida. Tú no tienes a nadie ahora mismo que te diga, ven a mi casa, ven a mi hogar. Quizás una decisión en la cual tú tomaste. No, mi mamá, pero no está aquí. Tu mamá está en Nueva York, me dijiste. New Jersey. New Jersey. Ya. La vida que ella está pasando ahora mismo es una vida fuerte. Si tú tienes Facebook, para que tú le des el Facebook a alguien y te puedan buscar si te quieren ayudar. Nel Madrid Nieves Fernández. Así te pueden buscar. Bueno, sinceramente, aquella persona que me están viendo y que le puedan dar un mensaje de parte de Dios. Yo he visto a esta joven, sinceramente, que ya está pasando por un mal momento. Pero yo le digo a ella que Dios está contigo. Gracias. En tu peor momento Dios va a estar contigo. Acuérdate que Dios está ahí, pero también tú tienes que buscarlo. Ahora, en este tiempo, como decirle, Señor, sácame, cambia mi vida, porque si tú no das el primer paso, nadie lo va a dar. Tu amigo no lo van a dar, por ti eres tú. Tú tienes que reconocerlo ahora. Yo lo estoy pensando, en un par de días, sabes, le he estado tratando de hablar con Dios y qué casualidad que te encontré, sabes, de hablar. Ajá, porque en realidad necesitaba un mensaje y no... De hablar como que Dios te hable. Dios te quiere. Lo que pasa es que uno se siente, el enemigo está tirando mucho dardo en el cual de tu pasado, de lo que tú pasaste. Entonces, él quiere como desenfocarte, quítate la vida, que eso va a ser tu mejor solución. ¿Qué tú vas a hacer después que tú te quitas la vida? Nada. Entonces... Yo soy la mayor de 11. So, hello. Entonces, cuando el enemigo siempre te va a atacar para tratar de destruirte. Oye, después que una persona se muere y se murió en pecado, se va para el infierno. Porque se fue, vamos a suponer... ¿Cuál es el propósito del enemigo? Destruirte. El enemigo siempre te va a poner toda la cosa que te gusta a tu entorno. ¿Te gusta la marihuana? Yo te voy a dar marihuana. Él siempre te va a llevar al lugar de él. Pero él nunca te va a atacar como ataca a otra persona. Él te está atacando con lo que te gusta. Y yo te quiero decir a ti que... Como en este momento... Porque mira, yo te puedo dar un consejo. Pero si yo te doy un consejo, está de ti cogerlo. De que tú visite a una iglesia. Una iglesia cristiana. Y pide ayuda. Porque cuando... Cuando Pedro se estaba ahogando. Pedro le dijo, Señor, ayúdame. Acuérdate que estas decisiones que tú estás pasando... No solamente tú las estás pasando... Sino también hay más personas que las están pasando. Entonces tú viniste de Puerto Rico para acá. ¿Cuál experiencia tú has pasado? ¿Una experiencia loca en tu vida? ¿Una experiencia que tú dices... Wow, esta experiencia ha sido fuerte en mi vida. Bueno, pues... La primera vez que... Que yo estuve experimentando con las drogas así, pues... Este... Intenté moli, hice marihuana, este... Hice cocaína. Lo hice todo un cantazo y entonces me... En ese momento, pues, me había muerto. Wow. Y cuando me morí, pues, la persona... Se aprovechó de mí. Este... Me violó. Me grabó en mi teléfono. Este... Me posteó en mi teléfono, en mi Snapchat. Eh... A mi amistad se la envió. Te hizo un daño psicológicamente. Y me robó en mi casa, pero en mi teléfono. So... Creo que eso fue una experiencia que dije, wow, estuve inconsciente por tres días. Y cuando me levanté, que desperté, pues, la única persona... La única persona que estaba ahí era esa misma persona, ¿o...? Dios estaba ahí. Porque, eh, eh... El mensaje... El mensaje... Este mensaje, ella tiene su testimonio, pero el mensaje de todo es Dios. Dios tiene que estar en centro de esta conversación. Porque... Yo no voy a restaurar a nadie si no es Dios. Dios es el único que va a restaurar tu corazón. Y acuérdate que tus decisiones, antes de hacerlas, acuérdate de Dios. Y acuérdate el daño que puede causar en tu vida. Una decisión mal que tú tomes te puede causar una herida en el cual tú dices, ¿cómo yo voy a sanarme? ¿Cómo yo voy a levantarme? Porque tú eres joven, tú puedes ejercer aquí. Tú tienes unas oportunidades que muchas personas están esperando venir aquí para obtener esa oportunidad, y tú la tienes. Mucha gente quiere llegar a los Estados Unidos pensando por un buen cambio. Tú tienes esa oportunidad de estar aquí en los Estados Unidos. De ejercer. ¿Ya tú estudiaste? Sí, pero todavía quiero ir por el colegio de nuevo y graduarme. ¿Graduarte? Llegué a mi graduación de la high school, pero quiero graduarme en la profesión. Amén, amén. El Señor va a hacer un cambio contigo. ¿Tú quieres que yo ore por ti? Sí. Ok. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús de Nazaret. Mira esta joven, Señor. Yo no sé cuál es la necesidad que ella tiene, Señor, pero todo lo pongo en tu mano, en el cual ella reconozca de que tú estás ahí, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu gloria, Padre Celestial, echamos fuera cada aflicción y cada dificultad en el cual ella esté pasando. Padre Celestial, que seas tú renovando su mente en el nombre poderoso de tu gloria. Así como tú renovaste la mente del endemoniado de Gadara, así que tú también tomes el control de ella en el nombre poderoso de tu gloria. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí esta entrevista. Toda la gloria, toda la honra sea para Dios. Y hasta aquí es nuestra parte.